No solo fue a los sanandresanos, ahora el presidente Petro dejó plantado a su partido el Pacto Histórico este viernes. ¿Qué pasó? El jefe de Estado había convocado un encuentro de alto nivel en la Casa de Nariño. Un desplante más sumó el presidente Gustavo Petro a la lista. En esta ocasión dejó plantado a su propio partido de gobierno el Pacto Histórico, ya que no asistió a una reunión que había convocado en la Casa de Nariño a pocos días de la instalación de la nueva legislatura que se realizará el próximo 20 de julio. En la agenda oficial que envió a la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño estaba a las 11 de la mañana establecido ese encuentro que iba a tener el mandatario colombiano con los congresistas del Pacto Histórico, pero el jefe de Estado no llegó a la cita. Aún se desconoce por qué el presidente Petro no llegó a una reunión con la bancada del Pacto Histórico, la cual era crucial, ya que se aproxima una nueva legislatura y en la cual las polémicas reformas que radicó su gobierno tendrán una prueba de juego. De acuerdo con altas fuentes de la Casa de Nariño consultadas por semana, el encuentro lo presidió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en otra etapa del encuentro, Carlos Román González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien se está convirtiendo en su mano derecha poco a poco. Gracias por ver el video.